Sabes, acepto que aún vives dentro de mi corazón Pero creo que sí, es mejor dejar las cosas así No me lastimes más chiquita, ay Dios En la música romántica hoy, bailele Y esto se va para mi compadre el Chilaco Con muchos amos dicen Hoy me resigno a que tu amor, ya no me pertenece Tú fuiste solo un sueño, que nunca se cumplió Hoy me resigno a que tu voz, ya no dirá mi nombre No existirán más besos, ni abrazos con amor Yo nunca te fallé y yo nunca te engañé De mis besos dudaste cuando todo te entregué Te he dado mi cariño y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias, sobre todo de ilusión Nunca te lastimé, jamás de ti dudé Tú eres como el ángel que siempre quise tener Pa' llenarte de caricias y besarte como acción Pa' robarte una sonrisa y grabarla en mi corazón Pero con ritmo y zapos ¡Huepa! ¡Ay Dios! ¡Vete! ¡Vete ya! Yo nunca te fallé y yo nunca te engañé De mis besos dudaste cuando todo te entregué Te he dado mi cariño y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias, sobre todo de ilusión Nunca te lastimé y jamás de ti dudé Tú eres como el ángel que siempre quise tener Pa' llenarte de caricias y besarte como acción Pa' robarte una sonrisa y grabarla en mi corazón Vete y déjeme vivir solo por tu amor Traicionera ¡Embustera! ¡Ay amor! ¡La música romántica hoy sí señor! ¡Ajá! ¡Blenpower! ¡Blenpower! Gracias por ver el video.